Eso tiene que ver con Jenny Rivera Fashion, yo lo he dejado muy en claro, yo no tengo nada que ver con Jenny Rivera Fashion, nunca lo he tenido que ver, lo único que yo he tenido que hacer en Jenny Rivera Fashion es cuando se abren las boutiques de moler todo por dentro y remodelarla, no te cede camisas, no te cede sitios, no te cede precios, no te cede dinero, no es mi lugar. Ahora, algo que creo que sí es importante mencionar, Jenny dejó dos albaceas, Rosy y Jackie, creo que si algo haya sucedido y Rosy le dijo a Jackie, porque creo que eso dijo Chiquis, ¿no? Que le había dicho a Jackie, es, Rosy cumplió su deber con dejarle saber a la persona indicada, que es la otra albacea, si la otra albacea y ella llegaron o se llegó a un acuerdo, yo no sé. En el barrio cuando creces te dicen, el que menos sabe mejor está, ¿por qué? Porque no puedes echar mentiras, no tienes que echar mentiras, no sabes, a ti yo no sé de ese rollo, eso arréglalo con lo que uno tiene que arreglar, Pero si Jackie, si algo sucedió y Jackie sabía, la misma responsabilidad cae sobre Jackie. ¿Por qué? Porque no le dijeron a los niños, entonces también la responsabilidad ahí es pareja.